La tecnología ha evolucionado exponencialmente en la última década. El futuro nos saluda como el robot Optimus de Elon Musk y, como él, puede ser emocionante o frustrante. Mira lo lejos que hemos llegado desde el año 2000 gracias a la informática. A principios de siglo, las computadoras personales eran prohibitivamente caras e internet estaba disponible a través de la línea telefónica. Veíamos las mejores películas en cassettes, viajábamos en automóvil con mapas en papel y transferíamos archivos de Word en diskettes. ¿A qué puede conducir el progreso cada vez más acelerado en 2023? ¿Y cómo será la tecnología en las décadas de 2030 y 2050? Hemos recopilado todas las tendencias en robótica e inteligencia artificial durante los próximos años y décadas en un solo video. Bueno, ¡vamos! En general, la previsión no es un negocio muy gratificante. Por ejemplo, Ray Kurzweil es famoso por la gran precisión de sus predicciones. En 2005, en su libro The Singularity is Near, When Humans Transcend Biology, el afamado futurista escribió que a finales de la próxima década será posible consumir nanobots que podrán alimentar las células de su cuerpo. Esto significaría que ya no necesitamos comer. No queda mucho para el final de la década, y ni siquiera estamos cerca de esta tecnología. Además, los nanorobots prácticamente no son funcionales en absoluto. Nada menos que Kurzweil, el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, se hizo famoso por sus precisas predicciones. Predijo con mucha precisión los teléfonos inteligentes y las comunicaciones por satélite, los robots para el trabajo de rutina y los vehículos capaces de autoguiarse hasta un destino. Sin embargo, también creía que en 2014 los autos volarían un metro por encima de la carretera y la gente viviría en bases en la luna. ¡Pobre de mí! Y sin embargo, la gente está ansiosa por saber qué sucederá en el futuro. Empecemos a partir de 2023. Tendencia número 1. Mejora de la inteligencia artificial. Una mayor inversión en IA beneficiará enormemente al mercado de robots y vehículos autónomos, y el dinero y el aumento de la competencia conducirán a un crecimiento y una expansión más rápidos. No todo pasará en 2023. Los robots humanoides seguirán sin limpiar nuestra casa e ir a la tienda por nosotros. Pero cada vez más claramente comenzaremos a ver y sentir el impacto de la inteligencia artificial y los robots en nuestras vidas. Durante los próximos 5 años, esta influencia aumentará significativamente. Y en 2023 se desarrollarán activamente robots de software que comenzarán a desplazar a las personas del trabajo. La tarea de tales robots es imitar cómo las personas interactúan con las computadoras y el software, pero hacerlo de manera más rápida y estable. Los robots de software no requieren intervención después de la instalación y pueden proporcionar automatización incluso en plataformas heredadas. Puede obtener más información sobre los robots de software en nuestra transmisión en vivo con expertos. Puede encontrar el enlace en la sugerencia y la descripción del video. Tendencia número 2. El Internet de las Cosas Robóticas. El Internet de las Cosas proporciona descubrimiento, monitoreo y seguimiento, mientras que la robótica se enfoca en la producción, la interacción y el comportamiento autónomo. Los robots conectados recopilan y envían datos a plataformas informáticas de vanguardia que mejoran su rendimiento al proporcionar flujos de trabajo basados en comentarios. Los robots reciben y usan datos casi en tiempo real para optimizar la eficiencia de las tareas. Este ya no es un altavoz inteligente que controla el aire acondicionado. Estos son robots que crean robots en la nueva fábrica de ABB sin la participación de personas. Tendencia número 3. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad aumentada y el metaverso. Todo está un poco amontonado, pero es difícil encajar todas las tendencias en unos pocos puntos, por lo que combinaremos las que están cerca de nosotros. Hasta ahora, la principal aplicación de estas tecnologías han sido los juegos, pero esto poco a poco está cambiando. AR y VR tienen un enorme potencial en diseño, entretenimiento, educación, marketing e incluso atención médica cuando se usan junto con otras tecnologías emergentes. Se prevé que el mercado de AR y VR alcance un valor de más de 200 mil millones de dólares en 2023, lo que solo aumentará las perspectivas para quienes trabajan en el campo. Lo mismo ocurre con el metaverso. En 2023, se continuará con la creación de las bases para su implementación en diversos ámbitos de la vida. El metaverso se posiciona como fundamental para el futuro del trabajo, el juego, la recreación y pasar el tiempo con amigos y familiares, pero pasará algún tiempo antes de que se generalice. Tendencia número 4. Soluciones robóticas, llave en mano para todos y producción modular. Hoy en día, los avances en robótica y aprendizaje automático están cambiando la forma en que trabajamos y vivimos. Pero para que estas tecnologías hagan una verdadera revolución, necesitamos soluciones que combinen lo mejor para una tarea específica sin ningún refinamiento. Por lo tanto, la atención se centrará en las empresas que producen equipos originales y soluciones de fácil implementación en áreas específicas. Estas no solo serán grandes líneas con robots industriales, sino también células robóticas reconfigurables con co-bots, pequeños robots que pueden trabajar junto con personas. Los co-bots son más flexibles y rentables para las personas que desean implementar la automatización, que es un factor muy importante. ¿Qué más esperar de 2023? Definitivamente más adopción de robots móviles, con envíos que aumentaron un impresionante 53% en 2022. ¿Qué esperar a más largo plazo? Por ejemplo, en la década de 2030. Primero, finalmente llegará la era de los vehículos no tripulados, el sueño eterno de la humanidad que muchos intentaron realizar, desde Leonardo da Vinci en el siglo XVI hasta DARPA, a principios de la década de 2000. Finalmente se hará realidad. Por supuesto, en China y Estados Unidos, los taxis no tripulados ya están funcionando en algunas ciudades, pero durante la década de 2020, la tecnología tiene todas las posibilidades de extenderse por todas partes, al menos en las principales ciudades. Esto se verá facilitado por el desarrollo de la regulación de vehículos no tripulados en diferentes países y el progreso en el campo de la inteligencia artificial. Robocars hará que los viajes sean más asequibles, más seguros y reducirán las emisiones. En segundo lugar, la producción será completamente autónoma, desde el montaje hasta el control de calidad. Los trabajos en este sector se trasladarán al mantenimiento y operación de robots. La construcción también estará en gran parte robotizada, desde la colocación de ladrillos, la impresión 3D de edificios, la decoración interior de casas con robots y terminando con obras viales. Por ejemplo, la empresa de construcción china logró un progreso crítico en 2021, cuando las pavimentadoras robóticas repavimentaron una sección de la autopista Nanjing-Shangai más transitada de China. ¿Cree que la situación de las carreteras mejorará si los robots colocan el asfalto? Escribe en los comentarios. Tercero, los robots cambiarán la medicina y el cuidado de los ancianos. La cirugía robótica se convertirá en un lugar común y permitirá realizar operaciones remotas en cualquier parte del mundo. Los robots de enfermería ayudarán al personal de hospitales y centros de enfermería, donde la función de entretenimiento también pasará a los robots acompañantes. Por cierto, cuando Mark Rybert comenzó a trabajar en el robot Atlas, creía que los robots humanoides podrían cuidar de sus padres en la vejez. Ahora cree que los robots humanoides lo cuidarán en el futuro. La próxima gran área en la que los robots cambiarán para fines de la década es la investigación. Los robots que conquistan el espacio y las profundidades del mar que, por cierto, todavía están exploradas solo en un 20%. Una persona simplemente no puede sobrevivir en esos lugares sin una infraestructura costosa y de alta tecnología. Los robots ya lo están naciendo. Por ejemplo, exploran la Luna y Marte. Pero en la próxima década, si no hay una fuerte reducción de la inversión, se desarrollarán tecnologías de construcción en otros planetas que nos permitirán hablar seriamente sobre la creación de bases habitables en la Luna y Marte. Además, los primeros habitantes de estas bases serán de nuevo los propios robots. Pero las bases, esto ya está más cerca de la década de 2050, a la que ahora nos estamos moviendo. Así que el mundo es 2050. La principal tecnología que transformará la vida de la humanidad en 2050 será la inteligencia artificial. Hoy, la IA dibuja arte, compone música, cambia por completo la forma en que se hacen películas, cocina alimentos, inventa medicamentos y crea recetas para todo lo que se puede hacer de innumerables maneras. Los deepfakes parecen realistas y pueden engañar fácilmente a un espectador inexperto. Los robots impulsados por IA pueden leer texto, rayos X y emociones en los rostros de las personas mejor que los propios humanos. La inteligencia artificial está aprendiendo a escribir código y programar otros sistemas de IA a la par e incluso mejor que los otros humanos. ¿Qué pasará con tales tasas de progreso en 28 años? El cuidado de la salud se volverá genómico y predictivo. La medicina personalizada puede ser mucho más eficaz que las normas y los promedios. La secuenciación de su genoma asistida por IA ayudará a curar enfermedades neurodegenerativas a las que ahora nadie es inmune, incluidos los ricos y famosos. Piense en Bruce Willis, que está perdiendo la capacidad de comprender el habla, y en Chris Hemsworth, de quien se descubrió que tenía una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Por cierto, este último fue identificado mediante una prueba genética, que para la década de 2050 se realizará incluso antes del nacimiento, para poder realizar la modificación genética a tiempo. Además, es posible que en 2050 sea imposible convertirse en atleta profesional, músico u otras profesiones altamente calificadas sin un ADN alterado. Ya tenemos niños genéticamente modificados, y para 2050 esta tendencia podría ser bastante notoria. ¿Recuerdas la película Gataka? Pero también hay noticias menos aterradoras. Para 2050, las hipótesis robóticas podrían ser más fuertes y más avanzadas que las partes biológicas de nuestro propio cuerpo y ser controladas por nuestras mentes. Avancemos. Transporte. A pesar de que para el 2050 la mayoría estará trabajando desde casa, no dejaremos de viajar. Es difícil imaginar qué sucederá después de la introducción masiva de automóviles autónomos, que probablemente suceda antes de la década de 2050. Definitivamente podemos decir que los drones y los autos voladores también se convertirán en una parte familiar del sistema de transporte. La próxima tendencia es nuevamente el metaverso. Se espera que para 2050 sea extraordinario según los estándares actuales. De hecho, podremos viajar por el mundo e innumerables planetas personalizables, desde la comodidad de nuestros hogares. Será nuestra vida paralela, conectada a través de múltiples dispositivos, wearables e incluso nuestro cerebro. ¿Cuál será el trabajo si todo el mundo se queda sin fin en el metaverso? Es difícil predecir qué áreas aún no estarán completamente o casi completamente ocupadas por la inteligencia artificial y robots. Para la década de 2050, la IA podrá realizar casi cualquier trabajo intelectual disponible para una persona. Los robots se harán cargo de la fabricación y los servicios. Elon Musk cree que tal situación conducirá al hecho de que todo estará disponible para todos y toda la humanidad vivirá en abundancia, en paz y felizmente. Pero hay otra opinión. Que el desplazamiento de personas por la tecnología de los puestos de trabajo, sumado a la reducción de recursos naturales, conducirá a una desigualdad social nunca antes vista. ¿Qué pronóstico es más realista en su opinión? Escriba en los comentarios. El hogar. Se prevé que los robots domésticos comiencen a aparecer en más y más hogares para la década de 2030. Y no estamos hablando de un robot aspirador aquí, sino de máquinas más sofisticadas y funcionales. Es posible que para este momento haya robots domésticos verdaderamente útiles y fiables, capaces de poner la mesa, poner los platos sucios en el lavavajillas, cargar lavadoras y doblar ropa, regar las flores y quitar el polvo. Los sistemas de inteligencia artificial controlarán todos los electrodomésticos en el hogar y los refrigeradores inteligentes ordenarán de forma independiente los alimentos entregados por drones. Y si estas predicciones le parecen demasiado fantásticas, recuerde otra tendencia, la computación cuántica. Las computadoras cuánticas podrán procesar una gran cantidad de solicitudes y acelerar aún más el progreso. Hoy en día es incluso difícil imaginar qué nuevas tecnologías pueden aparecer cuando la computación cuántica esté disponible públicamente. Únete a nuestra comunidad de Telegram, suscríbete al canal, dale me gusta al video y no te pierdas los nuevos lanzamientos del mundo de la alta tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!